Música 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 ¿Qué tal? Me reacciono en un nuevo video para el canal Y aqui estamos en un nuevo juego Nameless Cat Un juego de plataformas Y pues bueno Si me retraso Comencemos Música En el nivel 1 Música En este juego según por lo que se Nos van a contar la historia de un pequeño Gato sin nombre Música Música Y pues bueno como ya perdí el diálogo No podré narrarlo Bien Música 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 Ahí pueden leerlo por si quieren Música 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 Lo normal Voy a quitarlo para que no se mire Dejémoslo por el momento Todo normal Un juego como cualquiera de llegar Del punto A al punto B Buenas noticias De acuerdo Con el manual de aquí La solución para estar En esta situación Es usar la Telepatía No sé qué Telepatía Problema Probemos Ahora puedo escuchar La voz de tu cabeza Estás pensando cómo salí de aquí ¿Quién soy? ¿Y cómo Callarme? Olvida de presentarme Hola Soy el cuidador de este mundo No te preocupes Dejar este mundo es fácil Puedes volver a tu casa Una vez hayas recogido las pequeñas hordas blancas de este mundo Todo simple Todo normal Todo sin ningún problema Vamos Subimos Cerramos estos No sé qué son estos Y continuamos Perfecto Te estás preguntando Qué es Estas orbes blancas Que tocaste Es la forma del tesoro En tu corazón Tienes que tocar Las orbes blancas Para recogerlas Y luego Te teletransportarán A la siguiente área Por lo general Te llevarán a algún lugar Cercano A la próxima orbe Blanca Y Otras personas Realmente No pueden ver Tu tesoro Por eso No sé No sé Si fue Una bola de nieve O el tesoro O al menos Si seas Un idiota No puedes notar La diferencia Se lo bromeaba Atrapa a esta Acabo de compartir Algo de mi poder Contigo Voy a ayudarte A atravesar áreas peligrosas Cada vez que Una flecha Encima De un objeto Ahí cuando Puedas usar El botón especial Puedes intercambiar Con él Oh Mi tiempo se acaba Me voy a casa Para eliminar Mis Mascotas Adiós El botoncito De un lado No puedo subirlo Por aquí No puedo abrirlo Por allá Ok Un juego simple Y sin Mucha Mucha dificultad Por el momento Por lo que sé Es que se va a poner Cada vez más difícil Agarramos el orbe Y continuamos Le podemos ir por atrás Un intercambiar De ubicación Con Las Orbeces Estas raras Y andar Sin más Sigamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Arriba Arriba Y llegamos Arriba No tiramos Para recoger Esto Porque Según yo Sirve Para cosas No muy Necesarias Pero sirve Ahí está La siguiente orbe Fácil Sin ningún problema Entrada A la iglesia Ok Hay púas abajo Normal Subimos Subimos Seguimos Subiendo Aquí hay otra Ey gatito Mira tus Pequeñas patitas Es imposible Saltar sobre Este cañón Yo te Yo te Recomendaría Que no saltaras Demasiadas Pequeñas patitas Ignorantes Han perdido La vida En este cañón Pero Soy una persona Muy amor Me queda Aquí Especialmente Para evitarte Por supuesto Dice que Ese tipo De actos Voluntad propia Así que No hay necesidad De Agredirme Porque soy Tan malditamente Genial Dialogos Raros Cuestiones Raras No hay que Tomarse Bien Aquí Raros Dialogos Ahora Soltamos Facilito Subimos Arriba Y ponemos Esto Sobre Esto Y Lista Trampa Ahora Esta Oh Es un lindo Pequeño Gatito Mi nombre Es Nora Que tormenta Que en la nieve Tan grande Es difícil Viajar Con este Clima Aunque Esta iglesia Ha bloqueado La mayoría De parte De esa nieve Pero Si No Eres Cuidadoso Aún Puedes Perder Aquí Atrapado Por Las Tontas Trampadas Mortales Y Monstros Para La Busca Del Tesoro Vale La Pena También Están Buscando El Tesoro Wow Genial Entonces Ambos Somos Aventurados Hazme Saber Si Necesitas Algo No Gracias Oh Dios O Tal Bés Si ¿Para Ponerse Más Difícil? De requerir Más Habilidad Y Menos Hacerlo Tan Rápido Y No Calcular Bien Todo Normal No Leemos El Dialogo Saltamos Saltamos Aquí Lo Dejamos Y Agarramos La Vuelita Bueno Más Trampas Ok El Siete Normal Easy Pisi Pero Antes De Eso Quiero Hacer Consiguir Esto Con Las Cositas Que Conseguimos Ya Puedo Continuar Con Más Normalidad Supongo Ahora Veamos Que Podemos Hacer Esta Vez Aquí Subimos Y agarramos Estas Cajas Raras Perfecto Bajamos Sin Ningún Problema Perfecto Ponte Guardado No Pensé Que Podrías Volver Nos Volviéramos A ver A encontrar Tan Pronto Sabes Ese Cañón No Era Tan Peligroso Después De Todo Podría Simplemente Saltar Por Encima Pero Las Plataformas Por Delante Se Ven Realmente Peligrosas Top Día Te Te Aconsejaría Que No Después Pases Por Ahí Por Supuesto Siento Que Un Animal Tan Agradable Como Tú Haga Este Acto Amoridad Desde Mi Corazón ¿Por Que Soy Tan Malditamente Genial? Pregunta Sin Responder Sin Responder Pasamos Sin Ningún Problema Easy Pici Cuchilla Mortal ¿Cómo se Sube Por Ahí? Ah Cuestión Pasamos Subimos Izquierda Derecha O Derecha Izquierda Punto Opcional De Guadado Ahora Bajamos Esto Aquí Abajo Y Subimos Ahora Podemos Bajar Y Ir Por El Objeto No No Ok Ok Botones No Eran Tan De Fiar Pero Bueno Un contratiempo No es Nada Solo Hay que esperar Sí Subimos Nos Saltamos Esto Sin Ningún Problema La Música Tan Rara Que En Este Llegas Justo A Tiempo Estoy Estoy Trapando Tratando De Dormir Bien Ahora Mismo Por Eso Necesito Decir Buenas Noches Pronto Podremos Vernos De Nuevo Después De Toco En El Mismo Lugar La Próxima Vez Ok Gracias Por La Información Corre No Se Para Que Sir Vio Eso Pero Cuidado Con Los Monstruos Rojas Se Moverán De Un Lado A Otro Y Atacarán A Quien Se Pase Por Ahí Se Rumora Que Hace Mucho Tiempo Alguna Vez Fueron Animales Normales Como Nosotros Pero Perdieron La Esperanza De Seguir Viviendo Al Final Lentamente Se Convirtieron En Esto Algunas También Decían Que Ellos Fueron Los Los Que Encontraron En El Tesoro No Importa Cual Sea La Verdad No Me Importa Impedir Seguir Adelante Ok Gracias Por La Información Plautaforma Móvil Llegamos Al Final Del Video Espero Que Les Haya Gostado Dejen Su Like Si Es Así Suscriban Si Es Que Quieren Y Nos Vemos En La Próxima Con Este Hermoso Juego Así Que Hasta La Próxima Bye Bye Chau 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 Chau